La reproducción de líderes es un estilo de vida, invirtiendo en vidas, como lo menciona el libro de los 21 minutos más poderosos de la vida de un líder, John Maxwell, en la ley de la reproducción. Él habla de que se necesita un líder para reproducir otro líder, se necesita un discípulo para reproducir otro discípulo. Y él hizo una encuesta en una conferencia y él preguntó tres cosas, ¿cómo las personas se convirtieron en líderes? ¿Fue por don natural, por una crisis o por la influencia de otro líder? Y los resultados fueron evidentes, solo el 5% se convirtieron en líderes resultado de una crisis, otros mencionaron por don natural. Pero más de la mitad de las personas que respondieron antes de la encuesta se han convertido en líderes por la influencia de otro líder. Y hablemos de líderes no de aquellos que tienen una posición, no, para nada. Sino hablemos de líderes de aquellos que influyen, que son conscientes de su influencia. Yo influyo a otro porque otro influyó en mí. Vamos a ver una gran historia, la historia de Moisés y Josué. Como vemos en Deuteronomio 31, del 1 al 8, Moisés habló otra vez con el pueblo y le dijo, yo tengo 120 años de edad y no puedo seguir siendo el jefe de Israel. Por otra parte, Dios no va a dejarme cruzar el río Jordán, pero él mismo los guiará y destruirá todos los países que ustedes encuentren a su paso. Así el territorio será de ustedes. Además, Dios ha ordenado que Josué sea su nuevo jefe. En vista del panorama que tenía Moisés, no va a la tierra prometida, ya está grande. ¿Quién va a quedarse a cargo de la influencia que él estaba ejerciendo en el pueblo de Israel? Cuando tengan problemas con los enemigos, sean fuertes y valientes, pues Dios peleará por ustedes. Dios no los va a abandonar. Moisés llamó a Josué y delante del pueblo le dijo, tú Josué tienes que ser fuerte y valiente, pues vas a llevar a este pueblo al territorio que Dios prometió dar a sus antepasados. Tú los harás conquistar ese territorio. Él jamás te abandonará. Echa fuera el miedo y la cobardía. Fíjense cómo Moisés toma Josué y le confiere autoridad ante el pueblo y le entrega la batuta de la gran tarea de llevar a un pueblo con las características que tenía el pueblo de Israel a la ansiosa y llamada y anhelada tierra prometida. ¿Qué características resaltantes vemos en Moisés y Josué? Fíjense, Moisés fue un hombre fiel a Dios, llamado por Dios. Pasaba tiempo con el Señor, aprendió a desarrollar la paciencia y eso lo llevó a tener una fuerte fe que lo mantuvo hasta el día de su muerte. ¿Qué vemos en Josué? Fue un hombre designado por Dios. Dios le dijo a Moisés, él va a ser tu sucesor, dale a él la tarea de llevar al pueblo. Aprendió a servir al Señor, pero ¿con quién lo hizo? Al lado de Moisés. Fue un hombre valiente, forzado, obediente, conquistador. Fíjense que él fue parte de los doce espías y él tuvo una visión diferente. Hombre de palabra firme y dejó una influencia poderosa en Israel. Hay una ley también con Josué en los 21 minutos donde él trabajó primero la influencia con su tribu. Él se enfocó en lo de que él tenía su cargo. Y vemos como la ley de la influencia basada en Josué y la ley de la reproducción están muy relacionadas. Entonces, ¿cuál es el desafío? Miren hermanos, que todo maestro y líder puede entender y practicar el principio que aplicó Moisés con Josué. De desarrollar un gran líder a través de las experiencias que ambos tuvieron juntos. Y de todas las 21 leyes que vemos en el libro de los 21 minutos, creo que una de las más resaltantes dentro del trabajo que nosotros tenemos encomendado por Dios de hacer discípulos es la ley de la reproducción. Donde yo estoy, en el lugar donde estoy en la organización, tengo que ejercer influencia, pero con la visión de reproducir a una persona aún mejor que yo. Es una influencia intencional, no natural o espontánea. Es intencional y con un propósito. Vemos cuatro cosas distintivas en la ley de la reproducción. La número uno es que la gente enseña lo que sabe, pero reproducen lo que son. Reproducen lo que son. Nosotros podemos saber muchísimo, pero la gente que esté a nuestro lado va a reproducir lo que nosotros en esencia somos. Si nosotros decimos muchas cosas de la Biblia y la paciencia y el fruto del Espíritu Santo y hay que hacer esto y Jesucristo hizo esto y somos muy buenos para la teoría, pero en esencia no tenemos eso en nuestro espíritu, en nuestro comportamiento, en nuestro corazón, no vamos a reproducir eso. Porque a veces vemos que la gente no trabaja o la gente no hace lo que yo digo, probablemente tengo que revisar quién soy yo realmente y que estoy reproduciendo ese comportamiento. Hay tres cosas importantes para reproducirnos en otro. Fíjense, nosotros primero impresionamos a la gente. Oye, yo soy el líder tal, yo estoy a cargo de tal. De la impresión debemos pasar a la influencia y de la influencia tenemos que pasar a la inversión de tiempo en otro. Fíjense que impresionar cuando Dios hizo milagros a través de Moisés, seguro la gente quedó entusiasmada, pero eso no cambió la vida de las personas. Moisés tuvo que pasar tiempo con la gente, influyó en el pueblo al sacarlo de la esclavitud, pero eso tampoco causó un gran impacto sobre ello. La inversión de tiempo es mayor que la influencia. O sea, la reproducción de líderes no es nada más, bueno, yo los influyo y ya. No, yo tengo que invertir tiempo emocional en las personas. Esfuerzo. Y es el nivel más elevado del mentor y el resultado es un impacto genuino sobre la vida del seguidor. Y no solamente, y lo vamos a ver sobre la vida de una persona, puede ser sobre la vida de muchas personas que jamás conocerán por haber invertido en uno. Y fíjense que es el ejemplo de Jesús. Jesús solo invirtió tiempo en doce, siendo él Dios mismo. Y solo lo hizo por tres años. ¿Por qué no se quedó cien años? Tenemos que reproducir gente que asuma nuestra tarea aún mejor que la que estamos haciendo nosotros. Si usted se reprodujese en otro líder, estaría contento con el liderazgo, con el resultado que tendría de ellos. Recuerden, la gente enseña lo que sabe, pero reproduce en lo que son. Número dos. Reproducir líderes es un compromiso para toda la vida. No es que ahora yo estoy a cargo de un ministerio, de una congregación. Es un plan de vida que tenemos los creyentes, que tenemos que incentivar. Eso no es un don para uno. Reproducir discípulos, reproducir líderes, reproducir siervos, es un trabajo para toda la vida. Fíjense cómo dice Deuteronomio 32, 44, 45. Y mientras Moisés entonaba este canto ante el pueblo, Josué estuvo siempre a su lado. Josué. Próximadamente 40 años fue la relación de cercanía de ellos dos. Les doy este ejemplo de dos animales. El conejo y el elefante. Miren, nosotros tenemos que ver la reproducción del líderes como uno de estos animales. Miren, el conejo se caracteriza por ser un animal de una gestación muy rápida. Pueden tener hijos muy rápidos. Versus el elefante, que su gestación es súper más lenta, más lenta incluso que la reproducción humana. El elefante, fíjense, puede estar al lado de su madre por dos años o más tiempo. Imagínate, la reproducción del líder debe ser así. No hagamos líderes como palomitas de maíz. Hagamos líderes, formemos discípulos, formemos gente en baños de María. Vale la pena. Fíjense el conejo. Tiene una fecundidad muy grande. La capacidad de reproducir se puede alcanzar miles de individuos en momentos. Mientras tanto, el elefante se caracteriza por ser un animal con una larga gestación. El bebé elefante puede estar dentro del vientre de la madre 22 meses. Imagínense, casi dos años en la barriga. Al nacer la cría, aproximadamente tiene un peso de 100 kilos. O sea, que es bastante fuerte. ¿Qué vemos en el ejemplo de los elefantes? Dos años aproximadamente para salir al mundo, lo que lo hace grande y fuerte. Mamán hasta los cuatro años. O sea, siguen estando al lado de la madre. Reciben leche después de varios años de haber salido al mundo. Y existe un vínculo cercano entre la cría y la madre. Y la madre juega y disfruta estar con la cría. Por allí debe ir el enfoque del liderazgo y de la reproducción de líderes. ¿Cuál fue el proceso que desarrolló Josué? Moisés fue fiel a Josué. Moisés compartió su vida, responsabilidades, estímulos. Josué iba y sabía lo que nadie sabía. Josué, además fue fiel a Moisés. Somos impacientes como líderes y queremos ver a nuestros protegidos volar. O ellos les provoca dejar el nido y volar prematuramente. Con Josué no fue así. Durante 40 años fue leal, fiel y paciente. Sirviendo a Moisés de corazón. Ambos fueron fieles uno al otro. Y además, ambos fueron fieles a Dios. Moisés y Josué fueron fieles a Dios. Cumplieron el llamado que Dios les dio. Cuando involucramos a Dios y somos obedientes, suceden cosas increíbles. Vemos el ciclo de la credibilidad. Tuvieron el llamado a Dios. Fueron fieles a su líder, a su protegido. La gente lo aceptó y Dios les encaminó un trabajo. ¿Cuán dedicado está usted a la reproducción de líderes? ¿Cuánto estoy dedicado a ser discípulo? ¿Me dedico a una persona o tengo un montón de protegidos? Josué estuvo a la hito de Moisés. Y Moisés, fíjate, solo invirtió intencionalmente tiempo en uno solo. Número tres. Reproducir líderes es un proceso de crianza. Hay que verlo como papá y mamá con los hijos. Hay tres aspectos para el proceso de crianza. Cuando tú crías a otro, tienes que invertir tiempo, tienes que invertir emociones y tienes que hacer sacrificios. ¿Qué y de quién necesitamos? El aprendiz tiene que mostrar convicción, valor y obediencia. Convicción de estar al lado de otro que lo ayude. Valor para enfrentar los desafíos y obediencia a las instrucciones de Dios y la de su líder. De su mentor, de su líder necesita herramientas. Usted tiene la responsabilidad de proveerle a sus líderes que está levantándose propósito, afirmación, relación y estímulo. A veces nos enfocamos en uno solo. Usted debe trabajar esos elementos. Dirección. Menos experiencia, más ayuda. Recursos que solo provee el mentor. Sobre todo, cuando equipe a su protegido, acérquese a ellos como lo haría con un hijo amado. Con paciencia, perspectiva y una actitud positiva. De Dios, la visión. Tenemos líderes emergentes que van a salir de acuerdo al plan de Dios. La invitación de Dios de asumir el desafío, la participación y el sustento. Dios nos encomendó la tarea de hacer discípulos. Y hacer discípulos de reproducir gente, líderes, gente con influencia intencional. De la gente tenemos que tener aceptación. También del mismo mentor para que haya un proceso de transición y la inversión de autoridad. Yo tengo que entregarle al líder la autoridad de que él puede hacer las cosas. De todos aquellos en quienes invierte tiempo, se convertirá en el líder con el potencial que le corresponde. Pero si usted agudiza sus habilidades de mentor e invierte, Dios le puede bendecir con un Josué que llegará al más alto nivel de liderazgo. ¿En qué aspecto del proceso de crianza tú necesitas mejorar? Y por último, número cuatro. Cuando los líderes reproducen otros líderes, tocan la vida de personas que nunca conocerán. Cuando toco la vida de uno, toco la vida de personas que nunca conoceré. El favor viene en fase, como Josué lo recibió. La fase uno, el potencial. El líder le da el favor a su aprendiz. Dios le dice a Moisés, agarra el potencial y aprovecha el potencial de Josué. La fase dos, el progreso. El líder y el pueblo dan favor al líder. La transferencia del liderazgo. Josué había dado ejemplo y se había ganado la credibilidad del pueblo. La fase tres, poder. El líder, el pueblo y Dios dan su favor al aprendiz. Fíjate que es un proceso de credibilidad. O sea, quienes estén a tu lado, busca que sean personas con credibilidad. La prueba de fuego llega cuando el mentor ya no está en el cuadro. Fíjate, yo le digo al aprendiz, yo lo hago, tú me ves. Ahora, yo lo hago contigo. Después, tú lo haces, yo te veo. Y cuatro, tú lo haces solo. ¿Podemos nosotros trabajar en eso? Tú lo haces solo. La mayor grandeza del líder es trabajar para quedarse sin trabajo. Eso lo tomé del libro del mismo autor de Una vida con propósito. En su libro basado en el liderazgo de Neemías. Él dijo, trabaja para quedarte sin trabajo, como lo hizo Jesucristo. ¿Está dispuesto a pensar más allá de su propia existencia? ¿Estás dispuesto? Vamos a empezar a trabajar. Estudiamos. La gente enseña lo que sabe, pero reproducen lo que son. Reproducir líderes es un compromiso para toda la vida. Reproducir líderes es un proceso de crianza y cuando los líderes reproducen otros líderes tocan la vida de personas que nunca conocerán. Y tú, piensa esto. Piensa esto. Busca convicción, valor y obediencia en tu protegido. E invierte tiempo en una persona. Pero hazlo bien, porque los resultados pueden ser grandiosos. Inversión intencional. Inversión intencional.